Esta fue la mejor parte, dice Si lo sacude una vez Está bien, si lo sacudes más de dos veces Estás jugando con él Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Espero que estén muy muy bien Hoy les traigo una nueva reacción de Little Mix En Confetti, es la nueva canción Que me la pidieron muchísimo ustedes, así que aquí está Me demoré un poco, lo siento, sino que Hoy ha sido un día muy raro, este domingo Ha sido bastante difícil, así que bueno, espero que estén muy bien No se olviden suscribirse, comentar Y vamos al video, vamos a ver qué tal Little Mix Hace rato que no escuchaba una canción de Confetti Me encanta el color azul que le están poniendo al video Vamos a ver qué tal Cómo nos sale Las luces, me gustan mucho las siluetas Si no estoy mal, son ellas mismas, ¿no? Desfrazadas Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta mucho como se siente como si fuera un Un chasquido Encaja bien I love the costumes Me encanta muchísimo el Los vestuarios Son increíbles Me encanta como les hicieron el maquillaje de hombres Se ve, o sea, está Se ve como, como se dice Como en broma, pero se ve bien Lo hacen Me encantó Cuando hicieron el El coro De verdad que ahí sí entré como en la canción Al principio estaba ahí como que mucho más concentrado en el video Porque los visuales son increíbles Me encantó también como hicieron el pan Y de un momento a otro Estaban ellas y se fueron a los hombres Que son ellas también Pero súper increíble Me encantó ese momento La canción Me encantó Me encantó ese pedazo en las escaleras Que increíble Aparte me encantan muchísimo los body rolls Como, como van Increíble, increíble Perri es bellísima Me encanta ella No sé, tiene, tiene Tiene algo que, 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 que me lleva los ojos hacia ella No sé por qué Me encanta, me encanta el acento, el acento británico Para mí, ojalá yo pudiese hablar inglés con acento británico Creo que es de lo mejor que existe ¿Por qué? No sé Pero, pero me encanta Es una de esas cosas que, que tú no sabes por qué Pues me imagino que es porque escucho todo el tiempo El acento americano Pero, ah Es lo mejor Me encanta ver shows de, de, Inglaterra Me encanta con la cubana Es la mejor parte de este cuando están haciendo la, 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 la miada Qué buena, qué buena Hít'n diferente, isn't it Oh, yeah I think I've got a chance for Perri in it You think? Also, I'm sure he's wearing a wig CJ'd She Yeah, she would Get it Yeah To be fair You would Yeah Oi, lads That's me I love it And I love the drag queen Five minutes through I don't play that shit Beat his ass on Try my Ride or die on Nigga, I'm a yucca Oh no I'm an artsy, bitch You're gonna miss My car top One is my face Get a petty in my test Yeah, there's plenty of space New Igor on the block They all copy Hey, hey Es buena la canción Es bastante buena Creo que te concentra Y ya me tiene ahí Estoy a punto de pararme Y moverme Y empezar a bailar con Ferri Me encantó esto Me encantó muchísimo El doble ¿Cómo hicieron? La doble persona Dog Es definitivamente la mejor parte de todo el video La mía, la idea del baño Dando el contraste de los dos Come on, man Jemaine I'm alright, sorry Jesus Jesus I was gonna say You got your willy away quickly I'm sure you ain't now What if they can't dance? Well Well You know what they say about that What did they say? What did they say? I reaned a fart Personal question But do I have a bat in the cave? I can feel it I can feel it I can feel it Me encanta el acento británico Me encanta Me encanta este detrás de escena Sí, es increíble I heard You shake it once It's fine You shake it more than once You're playing with it Jajajaja 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 Esta fue la mejor parte Dice Si lo sacudes una vez Está bien Si lo sacudes más de dos veces Estás jugando con él Jajajaja Jajajaja Muy Muy bueno Me encantó Me encantó Me encantó esa parte Creo que fue lo mejor De todo el video Porque fue La diferencia Porque también O sea Yo no sé Qué hacen las mujeres En el baño Déjenme saber Ustedes qué hacen Así que bueno Espero que les haya gustado Esta reacción Si es así No se olviden De suscribirse Comentar Darle un like Si le dan un like Me ayuda muchísimo Y nada Estamos muy muy cerca De los 3 mil Así que me encantaría Que si me ayudan Llegar a los 3 mil Creo que estamos a 200 Así que muchísimas Muchísimas gracias Si quieren más reacciones Por acá Dejen las sugerencias abajo Las intentaré hacer Lo más rápido posible Así que muchas muchas gracias Chao Nos vemos